Naturalidad y autenticidad, que es uno de los valores que propone y promueve siempre a través de todos sus stories, reels, tanto en Instagram como TikTok, mi siguiente invitado. Xanos, bienvenido a Descomunicar. ¿Qué tal? Bien encontrado, muchas gracias, como siempre. Encantado de estar contigo hoy aquí. Claro, hablamos de naturalidad, autenticidad y fíjate que hoy he visto una story tuya, que es lo que me ha dado la idea para el tema de hoy. Sobre el amor incondicional. Claro, porque en búsqueda a veces de ese amor incondicional podemos caer en relaciones artificiales o en mantener relaciones porque anhelamos que el otro cambiará y se volverá incondicional o pensamos que el otro se someterá a nuestras condiciones, a nuestra condicionalidad. Y aquí está el equilibrio, por eso a veces es tan difícil mantener una pareja. Estaba buscando Lestoris. Lestoris dice lo siguiente. ¿Qué dice textualmente? El ciclo se cierra cuando a la intención de incondicionalidad de uno se le aparece la condicionalidad del otro. Entonces ya no se percibe reciprocidad. Se ha roto el equilibrio de condicionalidades. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la incondicionalidad pura no existe. Te lo dice quien ha conocido a padres que han desistido de sus hijos, temas de drogas normalmente, temas de comportamientos que no... Hay historias que los padres ya no pueden más, que llevan años y ya no pueden más y han desistido de ese amor incondicional. Lo digo porque todos hemos sufrido, porque hemos ofrecido lealtad a través de la incondicionalidad y hemos sufrido decepciones. Hay personas inmaduras que no saben que la incondicionalidad es el gran valor y gran pilar de nuestras relaciones. Que no puede ser con todo el mundo, pero que quede claro, la incondicionalidad en sí misma es una condición. Es una condicionalidad. Por lo tanto, se rompe el equilibrio en la medida que uno de los dos decide que eso le somete y no que le aporta. Aún ya descubrirá lo que tenga que descubrir, porque la incondicionalidad, cuando disponemos de ella con algunas de las personas de nuestra vida, hace verdaderas maravillas, hace milagros. Es decir, la incondicionalidad está basada en que hay unos límites. Uno de ellos es respetar la incondicionalidad, la lealtad, pero que en la medida que esos límites están claros y por eso se ha podido generar la incondicionalidad, uno vive más seguro, más protegido, con más autenticidad, con menos miedos. ¿Te acuerdas del otro día, cuando estuvimos en Canet, en mi casa, veíamos un vídeo de Mario Alonso Puig, como les decía? Sí. Brutal el vídeo, como explica Mario Alonso Puig, la diferencia entre un profesor y un maestro, y tú me decías, Chano, es que tú eres ese maestro que estás ahí acompañando desde la aldea. Claro, me lo eres. Y a gente lo sabe, que hago clases contigo cada semana. Para muchísimas personas más. Pero fíjate, está ahí mi incondicionalidad con mis alumnos, pero mi incondicionalidad tiene límites, porque aquel alumno que se cree que porque yo soy incondicional puede hacer lo que le dé la gana conmigo, se ha equivocado y me va a perder. Aunque me cueste a mí la gestión de mi emocionalidad. Pero eso entonces no es incondicional. Sí, pero con límites. Pero la condición ya es un límite. Sí, es lo que te estoy diciendo desde el principio. Sí. Si te acuerdas, y el Stories de esta mañana va por ahí. Y quede claro que la incondicionalidad es una condicionalidad. Pero que es una condicionalidad basada en el respeto y que ambos hemos aceptado la incondicionalidad. Porque yo te puedo ser incondicional a ti y tú a mí no. Pero yo habría decidido. Cuando lo hemos pactado, cuando lo hemos hablado, si alguien suelta eso, es producto de una inmadurez tremenda, es producto de una necesidad de capricho, de hacer lo que te dé la gana en el momento que te dé la gana, confundiendo la libertad sin responsabilidad con el libertinaje, de una confusión emocional tremenda, porque acabas de tirar por suelo uno de los pilares que habías creado. Y eso es una incoherencia que te va a hacer sufrir. Por lo tanto, todo esto nace en aquellos padres que no ponen límites porque dicen que aman incondicionalmente. Por lo tanto, si hay límites, lo que hay es un exceso de permisividad. Y si hay exceso de persimilidad, lo que nacen son déspotas. Chavales que no tienen ningún tipo de tolerancia a la frustración, chavales que se creen que son Dios, chavales que están en el narcisismo más puro y duro, y chavales que van a sufrir muchísimo toda la vida por esa falta de límites y que van a hacer sufrir a todo el mundo. Es que es una mezcla de... Yo quiero estar en pareja, cuando hablamos de relaciones de incondicionalidad, no solo hablamos de la pareja. No, 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 cualquiera, cualquiera. Con la amistad vale mucho esto. Con la amistad también, ¿no? Por ejemplo, entre tú y yo vale esto. Sí, pero uno dice, ¿dónde empieza, dónde acaba la libertad y empieza el libertinaje? Porque no es lo mismo. Uno puede decir, yo estoy en una relación, lo que amo más de esta relación es la libertad, ser libre, pero eso lo traduzco en hechos reales en hacer lo que a mí me da la gana, un individualismo atroz. Es decir, yo hago lo que me da la gana y si me apetece y me es cómodo, quedo contigo. Fíjate, si hacer lo que te dé la gana en pareja, hablamos de la pareja, supone que tu pareja está sufriendo porque tú haces lo que te da la gana, porque no percibe respeto por ella, vas a conseguir dos cosas, seguro. Una, una pareja sumisa, eso es lo que queremos, o una pareja que se va a alargar porque no nos va a aguantar, porque al final nos pondrá un límite, no tendrá más remedio. No existe libertad sin responsabilidad. ¿Estás de acuerdo contigo? Tiene que ver con tener en cuenta el entorno, con la capacidad de empatizar con el entorno. ¿Estás de acuerdo contigo? Eso es difícil, Xano. La línea es muy delgada. La línea es delgada, pero existe en la medida en que yo empatizo con el otro y sé cuál es el límite del otro, y si acaso lo hablo. ¿Cuál es la dificultad más mayor que tienen las parejas? La falta de comunicación sana. Falta de comunicación sana. Sana quiere decir, oye, vamos a poner encima de la mesa todo aquello que sentimos, vamos a no herirnos al hacerlo, vamos a incluso buscar una persona, como yo la hago muchísimas veces, de mediar entre unos y otros, de manera que yo regulo las emocionalidades de uno y de otro, y salen de las clases brutalmente mejorados, a veces de uno o dos solo. Porque se comunican de una manera sana, sin miedo a decirse las cosas. Claro. Y ahí nace una incondicionalidad que hasta ahora era ese caso de palabras, ese caso como un concepto, ese caso para quedar bien, ese caso para... Y eso es muy doloroso al final. Es decir, o hacemos las cosas con responsabilidad, que no hay ningún esfuerzo, ningún sacrificio, sino sencillamente tienen sentido, o vamos a sufrir y a sufrir mucho. Es muy simple. La incondicionalidad nace en el deseo de que queremos compartir algo que para ambos es importante y que a la medida que eso es importante le damos un tipo de priorización, que no quiere decir que es lo más prioritario de nuestra vida, pero sí que le damos una cierta priorización. Y que tenemos conciencia de que eso tiene límites como todo lo que es importante en la vida. La compasión es tolerancia con amor y límites. Todos con límites. Porque si no hay límites, lo que hay es caos. Es caos. Claro, tú y yo tenemos una relación de incondicionalidad, pero tú haces lo que te dé la gana, sin tener en cuenta... ¿Cómo te sientas tú? Claro. Pues te vas a quedar solo, chicos, lo siento. Tú y cualquiera, claro. Me voy a ir, me voy a ir. Esto es interesante. Si no me llega el respeto, esa condición que es la incondicionalidad se pierde. Esto es un caos. Yo no quiero tener relaciones en el caos. Para eso no hace falta hablar de incondicionalidades, de lealtades, de familias espirituales, de equipos de vida. Es más sencillo. Cada uno que haga lo que le dé la gana y aquí nos matamos todos. Y aquí nos matamos todos. Es que ese es el problema. Cuando la pareja se convierte en una lucha de ego, es un combate. Bueno, la pareja, en la amistad también. Pero pongamos por un ejemplo, por aquí en el programa, que tenemos la suerte de que la mayoría de audiencias de este programa son mujeres. Mujeres, además, de una edad ya experimentada, con lo cual han pasado por relaciones, parejas. Y se encuentran con el siguiente problema. Se encuentran precisamente que han echado en falta esa incondicionalidad o que el otro les ha exigido cierta incondicionalidad. Me explico. Me explico. Las personas somos distintas. Y hay personas que necesitan, pues, una cantidad mayor de afecto o de contacto que la otra persona. Y es así. Eso hay que respetarlo. Hay que conocerse bien y hay que comunicarse. Pero, claro, muchas de estas mujeres se cierran a tener pareja porque dicen que se encuentran hombres infantiles. ¿Pero infantiles por qué? Ellas dicen que son infantiles y ya los desechan automáticamente porque están todo el día demandando, les piden mucho, o les envían un mensaje, o están detrás de ellas, o están encima. Y digo yo, ¿dónde está el límite entre el cariño, el amor, el afecto, el contacto físico necesario para que toda pareja, porque somos seres humanos, seres afectivos, seres emocionales, y eso lo necesitamos, del agobio, al que nos agobio, porque, claro, como hay muchas mujeres también que han desarrollado una frustración con el tema de la pareja, tienen apego evitativo. Es decir, que en el momento que alguien te excepciona un poquito, y algún trauma anterior. Y trauma anterior. ¿Dónde está ahí la solución? Porque entonces, con mujeres así, uno quizá ve que no puede hablar de nada ni puede expresar sus emociones porque entonces ya se agobia. Entonces es para que estás en pareja. Es decir, la pareja, al final es como todo en la vida, todo lo bueno en la vida es muy simple. La pareja es un equipo. Si uno no se siente en equipo, ¿qué hace en pareja? Está perdiendo su vida, está malbaratando su vida, está perdiendo su energía, está perdiendo su talento. No tiene sentido. ¿Qué necesidad tenemos de estar en pareja? ¿Dónde está esa necesidad? Esa necesidad nace en una creencia social de que el sistema para controlarnos quiere que estemos en pareja. Y nosotros, desde la baja autoestima o nula autoestima, queremos estar en pareja porque creemos que no podemos estar solos. Vaya locura. Mira, yo hice años, yo mandaba un buenos días, un buen día en catalán a 75 personas de mi entorno. Lo hice durante más de tres años cada día, sin faltar ni uno solo. Y era contenido de alta calidad de inteligencia emocional. Y aprovechaba situaciones del día, aprovechaba frases célebres, aprovechaba y mandaba un escrito. Bueno, aquello tenía un éxito tremendo. Y un día, a razón de un buen día, se me ocurrió hacer una encuesta al día siguiente, que era decir, oye, ¿con quién estás? ¿Con quién tienes miedo de perder o con quién quieres? No te voy a dar la respuesta porque contestaron casi todo mujeres, brutal, creo que recordar, el ochenta y tantos por cento de las mujeres decían, ¿con quién temo perder? Porque me da un estatus, me da una calidad de vida, material, y lo otro me lo monto por ahí. Y lo otro me lo monto por ahí, ¿qué quiere decir? Llegaron a decirme algo así, desde que tengo hijos que ya se puede ver largar cuando quiera. Porque el objetivo era tener hijos y ya está, formar una familia. Era una mujer que tiene unas necesidades, unos intereses por calidad de vida y tal, tal, que va hacia allá y un hombre que va hacia allá. Como dice nuestro amigo Bolinches, el hombre, si no está mal ya está bien. Es de un simplismo increíble. De verdad que la frase de Bolinches me encanta. Me encanta él y su frase. Bueno, tiene otra razón. Es decir, la mujer desea más calidad. Entonces, ¿qué le ocurre a la mujer? Que aunque tiene malas experiencias porque se precipita, porque es más emocional y por lo tanto se deja llevar por la emoción y tiene demasiadas relaciones, luego, cuando está más preparada para tener relaciones, luego se reprime porque tiene miedo que le ocurra lo que le ha ocurrido anteriormente, sin tener conciencia de que ella ha mejorado. Es el hombre el que no ha mejorado y efectivamente el hombre es infantil. Pero hay muchísimas mujeres que también son muy infantiles. Más que infantiles son directamente inmaduras o caprichosas, porque se creen princesitas, porque se creen que son la emperatriz y que los demás tienen que ser súbditos. Porque hay un narcisismo en las mujeres ahora mismo que es preocupante. Altamente preocupante. Más que en los hombres. Espera, espera, espera. Aquí ya tenemos titular. Ya te he avisado que hoy... Hay más mujeres. Cuidado que tenemos... Ya empieza a haber mujeres aquí en el plató. No vas a salir vivos, ya no. Has cogido un tema hoy. Hay más mujeres narcisistas... Ya te he dicho. Hay más mujeres narcisistas que hombres narcisistas. Adelante, Sánchez. Bueno, a ver, yo me refiero... Vamos a ver, lo voy a pulir. Venga. Yo me refiero a las narcisistas como sociales, que son aquellas que tienen que ver con los enagramas emocionales, enagrama 2, 3 y 4, sobre todo el 2 y el 3, especialmente, más que el 4, que es más individualista que narcisista. Y no me refiero tanto al narcisismo patológico, que sí, quizás sí que habría más hombres que mujeres. En todo caso, la dureza de la patología está más en hombres que en mujeres. ¿Qué pasa? Que el narcisismo patológico, que es muy, muy duro, que es muy, muy grave, me preocupa. Y he escrito ya algunas personas en Instagram, psicólogas de todo el mundo que hablan de este narcisismo. Les digo, oye, me parece muy bien lo que estáis haciendo. Pero, por favor, ¿por qué no habláis de ese narcisismo más cercano que tiene que ver con el enagrama 2, 3 y 4, que están ahí presentes en la sociedad de una manera descaradísima, que se siguen creyendo emperatrices, princesitas, y que todo el mundo tiene que estar a su alrededor, que todo gira alrededor de ellas, porque son personas que, como decía antes, no han tenido límites, son personas que han vivido con padres que han pasado y que, en el fondo, se sienten abandonadas, son personas que van a la deriva y, entonces, por temer contactar con alguien y confiar en alguien porque vienen de un abandono profundo y ya no pueden confiar en nadie más, se posicionan en la superioridad siendo personas profundamente pequeñas. Eso, hoy, en nuestra sociedad, las mujeres ganan de largo y es altamente preocupante. Porque eso invalida también la posibilidad de relaciones de pareja sanas. Ahí no puede haber sanas. Es decir, ella está deseando tener una pareja y cambian, saltan de una y al cabo de pocos meses empiezan con otra para conseguir mayordomos. La mujer busca un mayordomo. Un mayordomo. Alguien al que ella pueda mandar, alguien al que ella pueda dirigir, alguien que se aline con sus necesidades neuróticas que es de triunfo, de éxito social, de ser alguien en la vida, de ser vista, porque si no soy vista no soy nadie, pues son personas, dos, tres y cuatro, que tienen la mirada fuera de ellos. O sea, tengo valor en la medida que los demás me valoran. Por lo tanto, esa neurosis que es profundísima en muchas mujeres, sobre todo en el programa 2, que es donde está el narcisismo más puro, diríamos, este narcisismo social que yo menciono, es una locura. Es decir, están malbaratando su vida y están haciendo un daño a todo su entorno increíble, pero un dolor increíble, porque no atienden, no tienen ninguna capacidad de empatía. Ese narcisismo no tiene empatía ninguna. Solo tiene un solo deseo, que todo el mundo se alinee para que yo sea vista, porque si no soy vista, no soy nadie. Por lo tanto, se mueven absolutamente siempre por interés, no hay capacidad de amor ninguno. Confunden la admiración con el amor. Es muy duro, Alex. ¿Confundir la admiración con el amor? Sí, sí, claro. Es decir, si me admires y haces lo que yo quiero, percibo que me quieres. No, 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 no. No es algo así. El amor es mucho más que todo eso. Pero es cierto, y esto, todos los manuales de sexología, de terapia de pareja, de psicología, hablan de que, la mujer se enamora del hombre por admiración, sobre todo. Todo empieza por la admiración. Para mí es uno de los tres tipos de amores, y ya sabes que yo soy alumno de Claudio Naranjo, que el amor admirativo es aquel que tiene que ver con la relación que tienes con la gente superior a ti. La gente aquella que tú valoras porque tiene valores que tú no tienes, ¿cómo te relacionas con eso? Ese es el amor admirativo. Es decir, ¿qué grado de admiración siento por mi pareja? ¿Qué grado de amor compasivo siento por mi pareja? ¿Y qué grado de amor erótico sexual tengo con mi pareja? Esos son para mí los tres tipos de amores para hacerlo más sencillo que otras teorías que hay mucho más complejas, ¿verdad? Por lo tanto, el amor admirativo a menudo es el primero con el que coincidimos. ¿Qué ocurre con estas personas? Que primero idealizan como buscando que seas aquello que ellas no se dan para luego posicionarse en un sitio en que te quieren dirigir, te quieren mandar. Eso es neurótico, no es lo siguiente, es paranoico. Es decir, estar esperando posicionarse en superioridad o se posicionan en superioridad como hiper y percompensando una inferioridad profunda que tienen. Es decir, cuando tú veas una persona que se posiciona en superioridad es la persona más frágil que tú conoces. Sí, porque necesita. Claro, hay una necesidad ahí de compensar que se sienten absolutamente menudos, pequeños, diminutos, nada, sin autoestima ninguna, nula autoestima. Y lo que hacen es hipercompensar. Claro, ahí hay narcisismos durísimos y son mucho más habituales que ese narcisismo más bestia, más salvaje que tiene que ver con esas personas que ya una parte de su cerebro está absolutamente desconectada de la capacidad de empatía. O sea, que ahí hay una patología, diríamos. No, no, yo estoy hablando de que esa patología no es tan grave pero el comportamiento es casi tan grave y en cambio lo tenemos como más normalizado. Hablemos también del hombre porque es cierto que el hombre infantilizado quizá no busca una mujer con quien compartir su vida busca una madre con quien compartir su vida y ahí tenemos el problema. Claro, cuando tú buscas una madre la madre tiene por ti un amor incondicional. Bueno, habrá madres y madres pero habitualmente el amor de una madre habitualmente por estadística es incondicional. Una madre te quiere seas como seas te quiere te acepta te quiere. Solo un paréntesis que quede claro que esas madres y me dijo directamente a las madres esas madres que dicen que aman incondicionalmente a sus hijos que sepan que están haciéndolos daño tremendo a sus hijos. O sea, que no es cierto. No, yo le he dicho que no sea cierto y de hecho que le están haciendo mucho daño a sus hijos. O sea, la necesidad es de la madre no de la criatura. La criatura no tiene esa necesidad. La hija o el hijo no tiene esa necesidad. Y la necesidad de tener límites, de tener responsabilidad, de tener las cosas claras, de conversaciones sinceras, no de que haz lo que te dé la gana y todo me parece muy bien. Porque entonces el hijo o la hija acabará siendo una déspota. No acabará, ya lo son. ¿No? Es decir, si no generamos en nuestros hijos la capacidad de que se frustren con que la vida es frustrante, claro, vamos en dirección contraria de educar a esos hijos en algo que realmente nos permita luego ser felices. Porque la frustración no es la infelicidad. Mira, otro titular. La frustración no es la infelicidad. No, en ningún momento. Mira, esto me lo apuntaría yo también, a ver, esto me va a salir. Van saliendo temas. Este fin de semana hicimos un montón de titulares que iban saliendo en nuestros encuentros, ¿verdad? Pero claro, el hombre, lo digo todos, la gran mayoría. Hablamos en general. Hablamos en general siempre. Ya sabemos que lo de generalizar pues tiene lo que tiene. busca esa madre o busca esa incondicionalidad. Quizá también la busca porque no la tuvo de pequeño. Claro. O no apreció esa incondicionalidad. Siempre, siempre. Por eso insisto tanto en las madres y padres de ahora si ponen límites o no ponen límites porque están creando las personas del futuro o ya las han creado. Claro, mientras tú tienes una criatura en casa que tiene hasta 12, 13, 14 años aún puedes influir. Luego ya influyes más poco. Influyen los amigos, influyen el entorno, influyes muy poco. Yo lo noto en mi hijo que tiene 12 años y es un preadolescente y a veces le llamo para hablar con él y dice papi, papi, es que estoy en una conversación con mis amigos por WhatsApp. No, bueno, bueno. Te lo estoy diciendo priorizo esto y tú te quedas en... No, claro, si tú has tenido la oportunidad antes de mostrar a tu hijo la vida frustrante y le has permitido que se frustre, ha aprendido a frustrarse y eso lo hace enormemente grande y poderoso. Sí, es el fundamento de la resiliencia. Claro, si no es la persona más frágil del mundo, es así de sencillo. Entonces, todo el narcisismo está basado en una fragilidad exquisita, toda la superioridad está basada en una fragilidad exquisita, pero una fragilidad, las personas más frágiles que yo conozco son narcisistas. Entonces, conclusión, existe la voz incondicional. individualistas, que se va por ahí. ¿Existe el amor incondicional, sí o no? No. No. Al 100% no, absolutamente puro no. Siempre, la propia incondicionalidad es una condición. Lo que pasa es que mientras hay un punto, mientras ambos se sienten en reciprocidad, y el otro día lo comentábamos tú y yo, ¿verdad? La reciprocidad no es que nos ofrezcamos mutuamente lo mismo, porque tú tienes algo y yo tengo otras habilidades y cada uno tenemos, aportamos aquello que tenemos, ¿no? La reciprocidad está basada en que nos sintamos ambos en reciprocidad. A lo mejor, yo solo a ti te ofrezco, no sé, energía, luz y mi tiempo, y tú me ofreces a mí no sé qué, que no tiene nada que ver con esto, y ambos nos sentimos muy a gusto en la relación. Eso genera esa incondicionalidad. Mientras eso se sostenga, esa reciprocidad se sostenga, hay incondicionalidad. Por eso nos cura, porque si no hay reciprocidad se cae todo. Las pérdidas que se ocurren ahora en situaciones de pareja, de familias, porque no hay reciprocidad en las relaciones, causan un dolor a quien pierde la relación brutal y que además no son recuperables la mayoría de las veces, porque han decepcionado tanto que eso ya no hay que no lo recuperar. Han atentado contra la confianza. Si tú y yo nos ofrecemos la incondicionalidad, si un día uno de los dos son sesiones de la reciprocidad que puede pasar, pero si lo gestionamos se solventa, pero si no lo gestionamos habrá tanta decepción que eso no es recuperable. Porque se ha atentado contra la confianza. Y si algo es difícil en este mundo recuperar la confianza. Quizá lo que falta entonces es hablar mucho. Hablar y llegar a acuerdos. Tampoco hace falta hablar mucho, pero llegar a acuerdos... Sí, sí. Y de una manera sana. Es decir, mientras percibamos que la vulnerabilidad es una debilidad, tenemos muy malas relaciones y vamos a generar muy malas relaciones. Una vulnerabilidad no es una debilidad. Es una oportunidad de ser enormemente grande. Quizá también lo que sería importante es empezar a diferenciar los términos. Para eso tenemos el lenguaje. El lenguaje es muy rico y todo tiene sus acepciones, connotaciones y matices. Cambiar la palabra condicionalidad o incondicionalidad por la prioridad. Yo no te pido incondicionalidad. Te pido prioridad. Que me priorices. Me parece muy bien. Eso es diferente. Me parece muy bien. En la medida que la otra persona esté de acuerdo en eso, me parece estupendo. Porque aquí lo que hay es una comunicación sana. ¿Qué sería el amor en pareja? Sería una manera de priorizar unos sentimientos focalizados hacia una persona que tiene que ver con una atención, con un cuidado. Es decir, tú el otro día me dijiste algo que me encantó. Que me dijiste, Chanos, yo también quiero como tú sentirme protegido por mujeres. Porque yo te he explicado como tengo muchas mujeres en una vida que son alumnas que me protegen mucho. Y yo me siento muy feliz de sentirme protegido. Porque yo a su vez protejo a muchísima gente. Yo estoy en el equipo de vida ni si se sabe cuántos alumnos míos. Les protejo. Pero ellos también. Hay reciprocidad en esa protección. ¿Tú crees que estaría bien que yo no aceptase esa reciprocidad? Sería un descalabro. Lo humano, lo normal, lo humilde es que hay una reciprocidad y hay un intercambio de protección. Porque en el fondo es amor. Decide protección, Chanos. Mira, yo protejo a todos mis alumnos también a ti de sí mismos, sobre todo. De su ego. De ese gran cabrón y maestro que es... Chanos me protege de mí mismo. Claro, claro, claro. Es decir, cuando tú tienes dificultades con tu ego es cuando acudes a mí. Sí. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo que procuro es acompañarte ahí, es protegerte de tu ego. También protejo no de evitar las circunstancias que le puedan ocurrir a cualquier alumno, sino de que le pongo la red por debajo para que sepan, que viajen, que descubran, que aprendan, que se peguen las hostias, que se tengan que pegar, que no están solos. Porque la familia mayormente no están preparados para sostener eso. La mayoría de los padres ya cumplieron la función tan bien como pudieron hasta los 18 años y luego ya termina la función de los padres. Pasan a ser secundarios y a veces tertiarios. No son los padres de hoy en día referentes para sus hijos en casi ningún caso. ¿Para eso están las personas como yo? Que además sus hijos, bueno, yo lo he vivido en muchísimos casos, se los pican a sus padres con total naturalidad. Oye, papa, tú no puedes ser mi referente a la vida porque no tienes la experiencia que tiene este individuo y este individuo sí que es mi referente. Eso es muy sano y en la medida que los padres o han querido que yo también les acompañe o han entendido y han aceptado ese mensaje, se crea una armonía porque claro, yo siempre que puedo mi misión primera es acompañar a sus hijos hacia la familia que acabaré yo formando parte de esa familia o no y eso ya lo veremos pero mi misión es hacia eso. ¿Para qué? Para que creen en un diferente nivel en que los padres ya no son los educadores porque esa misión está cumplida y pueden tener una comunicación sana y que puedan disfrutar de la vida y de ese parentesco que luego serán todos familia o no. Sentir que perteneces a un clan, a una tribu. Que eres equipo con alguien. Claro. Pero no podría decir ¿no? Porque ahora la moda o sea, no sé, es mi mejor compañía soy yo, yo soy mi mejor amigo, yo soy mi mejor amante, yo soy mi mejor novio. Yo solo suscribo pero yo tengo familia espiritual y equipo de vida. A eso me refiero pero... ¿Por qué? Porque me dejo acompañar, porque me dejo querer, porque me dejo proteger. Por lo tanto, proteger tiene que ver no con evitar, no con el proteccionismo paternalista, sino tiene que ver con el proteger desde la realidad de la vida de que, como decía Mario Alonso Puche el otro día, es decir, cuando nosotros estamos acompañados y tenemos una dificultad importante, sube la oxitocina para compensar el estrés tremendo que nos produce cuando estamos solos. ese vídeo me lo mandó primero una alumna dándome las gracias porque soy su maestro y luego hubo varias que en el mismo vídeo me lo mandaban. Entonces, mira, todas coinciden en esa figura del maestro. ¿Por qué? Porque todas han vivido situaciones de alta dificultad y desde que estoy yo en su vida o ella es en la mía o estamos ambos en las de ambas, all in, la oxitocina como funciona el rey. Yo le ofrezco a mis alumnos aquello que me faltó a mí toda mi vida. Yo hoy estoy querido un chacos de mi vida, vamos. Es que es algo de lo que nos habla. Desde los 20 años o antes. Es algo de lo que nos habla mucho y es importantísimo, además, ha demostrado en últimos estudios que la oxitocina es una hormona que nos ayuda no solo a tener relaciones más sanas sino a tener también un cuerpo más sano. Todo. Más salud. Es decir, refuerza el sistema inmunitario y la oxitocina sobre todo, esto hay que decirlo, te lo da el hecho de sentirte protegido pero lo da sobre todo Xianos el contacto físico. Y en el mundo en el que estamos que todo es virtual o que lo cómodo es lo virtual, desechamos una forma imprescindible, capital, ancestral de estar cada día más sanos, más fuertes, más jóvenes y más guapos. Oxitocina. Fíjate, permíteme que la gente sepa que yo te pregunté hoy voy a plató o lo hacemos virtual y me dijiste Xianos, mejor ven. Sí, yo te lo dije. Y no hacía falta que me dijese porque yo estoy a tanta virtualidad. No hacía falta que me dijese porque te entendí enseguida. Mira, las relaciones de verdad. Y he gestionado mi agenda para poder venir a la plata. Y yo te lo agradezco. No, no, no iba por ahí. Creo profundamente en lo que estás diciendo. La virtualidad se está cargando en muchas relaciones de amistad y de pareja. Muchísimo. Porque creemos que eso sustituye al otro. Y no. Entonces, nos acomodamos ahí y entonces, ¿qué hacemos? Priorizar el trabajo, priorizar aquello que no es la relación humana y eso es nuevo. Sí, porque eso no lleva a la felicidad. El trabajo te puede llevar a una seguridad económica, material, que es importante, pero la puedes tener igual. La puedes tener trabajando mucho menos. O sea, el trabajo en exceso no tiene nada más que ver con la vida de uno mismo. Punto. Agenda llena, alma vacía. Toco, gracias. Esa es una de mis mejores frases. Hay muchas personas que me dicen la tengo grabada en el corazón. Es que es verdad. Es verdad. Yo no tengo la agenda llena y tú lo sabes. Y podría tenerla. Sería muy cómodo para mí. Sí, a clases y más clases y más eventos y más entrevistas y más... Ningún momento y menos ahora desde que he llegado a Canet. Muchísimo menos. Pero no así si que sacas tiempo por ejemplo para venir aquí. Claro, claro, claro. Sacas tiempo por ejemplo para acogerme en tu casa. Sí, claro, claro. Este sábado viene una alumna desde Oviedo viene a verme a Canet y voy a dedicarle todo el sábado a ella. Si yo llenase mi agenda eso no podría ser. A que cada vez te sientes más feliz, más en paz. Claro. Relación humana y el contacto físico. Es que somos seres eminentemente emocionales y sociales. ¿Qué es lo que no entendemos de eso? Yo me siento bien porque tengo una sociabilidad suficiente, porque tengo una calidad de vida, porque tengo calidad en las conversaciones, porque tengo calidad... Mira, esta noche tengo una cena con dos preciosos amigos. Vamos a disfrutar del restaurante, pero de la conversación mucho más que del restaurante y vamos a un Japón que me han dicho que es muy bueno. ¿Albert Diana? Exacto. Albert, Ana, una saludación. Seguramente estarán viendo el programa. Seguramente, seguro. Pero en Sishanos hay personas que desechan el contacto físico, lo repudian o hay como un pudor o... Bueno, ahí hay, ahí hay, con que hay rechazo hay trauma. La falla. Fíjate que el comportamiento nos debata. Siempre. No es lo que me ha dicho, es lo que me quiere decir. No es lo que ha hecho, es lo que quería hacer. Es una capacidad de empatía. Empatía. Claro. Pero que la empatía no me lleva a estar de acuerdo. Me lleva a tener mi propio criterio sobre aquella persona, sobre aquella conducta, sobre aquella frase, sobre aquello que me ha dicho. Él tenía una persona muy cercana a mí, que ya no está cercana a mí, que me decía, bueno, Chanos, tú es que, sí, mucha empatía y tal, pero yo no percibo que tú empatices conmigo. Y yo decía, bueno, claro, es que con que tú eres demandante energía, lo que pretende es que esa pena que tú me quieres acompañar, yo la coja y haga aquello que tú quieres para que tú no sientas pena. Y en cambio, a mí la pena no me produce eso. Me produce, aunque siento inmadurez, lo que me produce es cómo le pongo límites para que aprenda a ser madura a esa persona. Eso me pasó, vamos, mucho tiempo. Ser empático no quiere decir llorar con la persona. No. No. Siempre desde mis zapatos. Nunca los zapatos del otro. Desde mis zapatos no hay pena. Y no hay pena. Teníamos que hacer un programa solo sobre la empatía para que quede claro el concepto de empatía. ¿Qué significa ser empatía? Cuando quieras. Además tiene diferentes utilidades la empatía, sobre todo muy importante en la comunicación. Tú sabes que yo cuando hacemos cartas, hacemos escritos dirigidos a alguien, los enviemos o no. Eso es otra historia. Procuramos siempre empatizar primero con el otro porque una de las capacidades de la empatía es levantar las neuronas del otro. ¿Para qué? Para que atiendan el mensaje que queremos hacer. Es decir, si yo te digo a ti hoy, Alex, entiendo que ahora no es un buen momento para ti porque tienes hoy un programa. De hecho, lo he hecho ahora hace un momento. Te quería pedir un favor y te he dicho oye, sé que no es un buen momento, me permites, pero he empatizado ni que sea un segundo, pero teníamos pocos minutos y tú me has dicho sí, sí, mándame un WhatsApp y no te preocupes que lo quiero. Y me has dicho sí, sí, podrá ser. ¿Por qué? Porque yo he habido un momento que he dicho no, ya sé que no es un buen momento. Disfruta a ver todas las neuronas. ¿Qué me quiere decir este hombre? He utilizado la empatía para llegar a ti. Empatía. Eso ha pasado un minuto antes del programa. Para llegar al otro, entender al otro desde tus zapatos. Siempre. Desde tus zapatos. Siempre. Porque si no... Ponte en la piel del otro. No. Si no estamos en la emocionalidad del otro, entonces asociamos su emocionalidad a nuestra. Si tú sientes pena, si yo siento pena, los dos nos vamos al barro. Nos vamos a llorar juntos. Exacto. Eso no nos ayuda. Xanos, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Recordad que a Xanos lo podéis seguir en redes sociales, en TikTok e Instagram. Xanos Rius, tal y como también escrito ahí en pantalla también en la página web. Xanos Rius.com Y tenéis el libro. Sí. El libro Xanos que os recomiendo que ya salió. Segunda edición ya. Segunda edición. Estamos muy contentos. Una segunda edición además que cuenta con, bueno, nuevos apéndices, nuevos contenidos. Está... Bueno, más que nada hay una actualización. Hay una actualización. Y hay un prólogo de Alex Comunica que es brutal. El prólogo, le dice el prólogo. Brutal. Es lo mejor del libro. No, pero bueno, pero leedlo. Ya que estáis ahí, lo leéis. El libro lo tenéis. Del sufrimiento a la esencia e inteligencia emocional aplicada de Xanos Rius. Está en Amazon. Es el enlace directo que os he compartido en el chat. Xanos, gracias. A ti, por favor.